¡Curius Mundo! ¡Hola de nuevo! Mi nombre es Salusa Escultura y hoy estoy aquí para mostrarte esta nueva figura. Es el nuevo proyecto que he preparado para ustedes. Es una elfa arquera. Todo modelada en arcilla polimérica, así que estaremos trabajando desde cero. Con este material y con un poco de papel de aluminio vamos a construir una figura completa. La idea es que aprendas lo que es una proporción idealizada y empecemos a buscar dinamismo. Es decir, el movimiento que le vamos a dar a la figura para que parezca que realmente está a punto de lanzar la flecha. También vamos a estar viendo todo lo que son texturas de vestimentas, accesorios, protecciones, también movimientos de pelo. Y además tendremos tips de luces y sombras para que todo el trabajo que hicimos pueda explotar de luces. Espero que te guste mucho y manos de la masa.